Con el fin de fortalecer la generación de jurisprudencia y el principio de publicidad en la institución, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela Rodas, se reunió con los jueces y con jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, con quienes dialogó sobre diversos temas enfocados en potenciar el trabajo jurisdiccional. Se emprendieron conversaciones respecto a diversos temas, principalmente lo que tiene que ver con la producción de jurisprudencia en general de la Corte Nacional y en este caso en especial de la Sala Especializada de lo Laboral. En cuanto a la producción de jurisprudencia, se acordó establecer fallos de triple reiteración que puedan ser motivo precisamente de resolución del Pleno de la Corte en aprobación para que sean precedentes jurisprudenciales. Estos fallos deben instituirse sobre diversas instituciones jurídicas sobre los cuales los jueces en distintas sentencias hayan llegado a la misma conclusión sobre el punto de derecho. Estuvimos reunidos con el personal de jurisprudencia de esta Corte y hemos convenido el mecanismo para esta producción de jurisprudencia y asimismo para los efectos de aprobación luego por el Pleno de la Corte Nacional. En otro tema también importante, el señor presidente, en aras de comunicar a la ciudadanía la actividad de la Corte Nacional y contactar aún más a los jueces con la ciudadanía democratizando los fallos, nos ha pedido que en la publicidad que se haga sobre las audiencias, las audiencias públicas que no solamente se realizan en sala de manera presencial, sino también presencial de manera telemática, nosotros como jueces en coordinación con el departamento respectivo preparar fichas en las cuales se establezcan los temas que se van a tratar en esas audiencias. En este sentido convenimos que no se afecta el principio de intimidad de las partes y se amplía el principio de publicidad de las audiencias. Esta temática servirá para comunicar mejor a la ciudadanía en qué van a consistir las decisiones que los jueces tomarán luego de haber escuchado las partes en el debate judicial. Estas reuniones internas reafirman el compromiso de este alto tribunal en consolidar una institución ética, transparente y diligente que busca mejorar el servicio de justicia en función de la ciudadanía, aplicando los principios constitucionales y la ley. Corte Nacional de Justicia del Ecuador